muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a persona tres portable y si ya estamos listos más que preparados para ir al estamos ya estaba leveleando por fuera de cámara para así enfrentar el desafío en la batalla contra nix en el día 31 de enero y si vamos a regresar para así estar todos preparados y si es luna llena casualmente hoy es el día prometido finalmente podrás confrontar a nix en la cima del tártaro tiene la sospecha de que una vez que entres al tártaro esta noche no podrás salir hasta que la batalla termine y bueno pues no puede haber si voy a pasar tiempo con aquí nadie aunque sea para aunque sea para prepararme para la batalla y si bueno antes de nada voy a ir al centro comercial paulón ya y si y se mezcló pues nada vamos a vender algunas cosas aunque bueno a vender algunas cosas que no necesite bueno debería revisar primero el equipamiento todo bien nada que cambiar listo en cuanto a armaduras y calzado y bueno eso sería todo ahora sí a vender objetos voy a cortarlos por ahí para ahorrar más tiempo y listos hay que estar lo más preparado que se pueda para enfrentar para así enfrentar a la gran a los maliciosos para aquí chico bueno creo que necesitará más de dos días así que no creo que es bueno pero ya en el modo de en plaza ya ya podré crear esas armas así que por ahora no por carta me he ido al lado un tentador gran a objetos un armagedón de lujo me lo reservaré para casos especiales lo que más necesito bálsamos vitales para así lo necesitaré para lo necesitaré para listo collas de bebida bueno voy a abastecerme mientras tanto y bueno con lo de la fusión de las personas mejor lo guardo cuando vayamos al tátaro para así por por los vínculos sociales sobre todo sobre todo por el vínculo por los vínculos sociales y bueno vamos a pasar tiempo con akinari aunque no lo vaya a completar pero bueno solo dame un minuto hasta que se me pase akinari está teniendo dificultades para respirar quedarse a su lado falsa alarma me dolió un poco me dolió un poco pero estoy mejor se está calmando gracias akinari sonrió y bueno y bueno la razón por la cual mi historia no está terminada es porque no he conseguido el significado de la vida todavía me pierdo cuando escribiendo luego lo borro luego no sé a dónde avanzar hasta cuando hablamos tengo una imagen clara casi puedo verla parece el significado de la vida probablemente estoy escribiendo este libro para encontrar un significado en la vida bueno si lo encuentro y termino la historia espero poder tener un poco más de tiempo después de eso sonrió débilmente y bueno igual no se iba a completar de todas formas así que bueno igual da igual sala el comando del dormitorio todos están reunidos con aspectos solemne 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 en sus caras ok como si te voy a caer no o sea saludo min ah ah no 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 sí ¿Qué es eso, Yucarich? No me olvides. ¿Me? Me también. No te preocupes. Si te preocupes, si te preocupes, no te preocupes. ¿Ah? No te preocupes. Bien. ¡Vamos! Entonces, el final de la guerra, ¿qué es lo que sucedió? ¡Nosotros, ¿qué es lo que sucedió? ¡Bien, pero ¿qué es lo que sucedió? No, 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 no. ¿Qué es lo que sucedió? Sí. No, no, no. ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo se puede hacer el semestre de la guerra? ¿Qué es lo que ha pasado cuando el tiempo desaparece la muerte? No, no hay que perderse la muerte en ese lugar, ¿no? No, no hay que dejar de haberme conozco en tiempo. Además, no hay que tener el tiempo que se presenta. Entendido. ¿Qué es lo que hace, Yucari? ¿Has pasado con la guerra? Así que, la verdad es muy fácil de recordar. ¡Suscríbete al canal! 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 así que voy a cortar hasta llegar a la terminal verdad creo que se me había pasado sabía que estarían aquí por favor tengan cuidado claro que sí me salté la mayoría de los talgos y como dije voy a cortar hasta aquí creo que me apresuré lo único que siento en el piso 258 es uno de los miembros de estrega no estoy seguro de quién es pero igual mantenga la guardia en alto que lo haré puka lo haré y ahora sí a pelear vamos a ver cuál de las personas que tengo disponible tiene más young más ciudad en que diga pienso de ciudad todavía nada y un ciudadano y un ciudadano Creo que mejor voy a pillar a Bichu Y bueno, tendré que darle Xiodine a todo el grupo Repartir Xiodine Todavía no, Yukari Ahora sí Bichu A pelear Bum Voy a guardar No Si son espadas y cartas de espada y otras cosas, no Sí, pero si uno de los chicos de Estrega está en el siguiente piso Por favor, tengan cuidado Como decía Las cartas que sí voy a recibir son las de basto o moneda o copa Que es experiencia, dinero y salud respectivamente Ahora sí, Yukari Es show time Hora del ataque masivo Me pregunto cómo sería el resultado de la función de varios arcángeles Pero bueno Creo que habrá alguna función especial con los arcángeles Bueno, podría ir aunque sea para curar Pero no vale la pena A volverme para gastar dinero para curar Y listo Aunque debería Porque Como Estos de Estrega Podrían hacerme Gastar más Espíritu de lo que Parece Creo que hice un misclick Y ya se me está roncando la voz En fin Vamos a pelear Ah, Magarulain Ah no No sirve Bueno, tampoco ese rompevientos Wow, menú criticazo Lo dejamos bien aturdido De araja para Yukari Mana de Dios Y Masionga Masionga Y listo A pegarles Y si, aunque llegue al nivel 41 81 No voy a funcionar A crear a Belzebú Porque tendría que eso es Funcionar algunas personas Que ya tengo Y ya Tengo todas Ya puse todas las personas Más fuertes Que hay Creo que Fallé Y llegamos Bueno Ahora si Estamos más que preparados Y si Vamos a ir A guardar la partida Y si Vamos a Voy a guardar la partida Por si acaso A no ser que En esta batalla Termine por acabar Con Todo el grupo Y listo Ahí podría organizar Tranquilamente Los grupos Pero Voy a seguir Con el equipo Que organice Y listo A pelear Se ha dicho Sientes la presencia De alguien Vaya Aquí tenemos A Jin De estrella Vaya, y Kusuki haciendo de las suyas después de muerto. ¿Qué es lo que hicimos en el mundo? ¡Gracias por ver el video! No puedes verlo antes de eso, ¿verdad? Este es el deseo de Takaya. No puede ser que no se quede. ¡No! Bueno, ¿verdad? ¡Dónde está! ¡Vamos! ¡Vamos! la batalla contra jim bueno voy a atacar ahí sin más voy a usar carga mental para así aumentar el poder te voy a colocar a satán pero bueno no pasa nada aquí ahora es de buffar matar un da aunque sea un solo individuo pero da igual y si la persona de kiko parece un mecha yukari por su parte lanzará garudain aquí falla repele fuego repele la oscuridad y es que es inmune al a la luz a x una buffar a todo el grupo a aumentarnos la defensa le damos el ataque a jim y aumentamos nuestra defensa mabúcula vaya vaya y va a estar atacando las debilidades de cada compañero corte y bueno llegó el momento del bueno voy a colocar a satán y a pegarle con me guido la me guido la y a pegarle bien fuerte y ahora sí maracunda y bueno ni modo de ponernos en modo de defensa porque de igual forma nos puede atacar ya sea con ataques de electricidad a yukari y a x y o con alguna otra debilidad de una de las personas de minato matar un da para potenciar nuestro poder de ataque mamufla y ahora sí voy a colocar a bichu nada más porque para así nada más por la carca mental para así pegarle en el cien más fuerte en el siguiente turno y más su cunda yukari y la unic... bueno vamos a pegarle con garudain por si algo... pues... me encargaré de curar y... más un cuncaya y ahora sí estamos listos para pegarle entre todos ahora sí... se viene... un ataque poderoso me guido la y si esa... satán es muy... enorme es enorme eso lo veremos mmm... shot eye no vamos a escartimar en... en mana voy a curar aunque nos haya quitado poco pero... nos curaremos lo poco que nos ha quitado nada más por seguridad se revertió la defensa y ahora sí bueno no creo que tengan unos ataques que valga la pena utilizarlas más bien voy a... a hacer el disparo fallaste defensa revertida y... ups... me equivoqué y listo y listo matar burunda si se acaban los debuffos lo debuffaré de nuevo y ahora sí garudain ahora sí a potenciar la defensa de todo el grupo vaya sí que se la está... mmm... como que está... haciéndole focus a Kihiko bueno mmm... a usar carga mental para pegarle más fuerte en el siguiente turno una turriona Kihiko parece que no le debuffará la defensa pero no importa y listo y listo y listo mataron Kihiko para pegarle más fuerte y no creo que alcance para activar el modo urquía y ahora sí y ahora sí Tartán hora de darle Megidolam y aquí Kihiko se levanta y sí un buen boxeador no es por los golpes sino por su determinación defensa disminuida ahora sí a pegarle bien fuerte a X a su Kukage y listo ya después con el turno mirato activaré el modo urquía aunque puede que alcance a darle con el modo urquía o puede que no pero no lo sabremos hasta que lo intentemos vaya focus que le están haciendo a Kihiko y bueno solo con el turno mirato podremos activarle el modo urquía a X y ahora sí no le queda mucho así que no vale la pena gastar en cargas mentales aquí Kiko está aturdido aquí Kiko lo está noqueando cada rato modo urquía activado ahora sí ah falló vaya 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 si que se está enseñando con aquí bueno voy a utilizar el ataque convencional nada más para no gastar tanto maná aquí Kiko hora de la venganza y listo Yukarín bueno voy a usar su turno para curar a Kihiko sí vamos a curar a Kiko y que a X sea el que lo remate ah no no lo remata enfurecer hubiera sido un tiro por la culata y sí bueno voy a seguir atacando convencionalmente hasta acabar con él y lo derrotamos y sí la venganza de Akihiko por haberlo focuseado Akihiko aumenta de nivel Ae Yukari aumenta de nivel y ¡No! ¡No! ¿Por qué ¿Por qué a una que no que no ya la El edificio de la noche de las creceras de la noche, en el cielo de Nacai, fue el alambre para mí. ¿Cuántas años? El asunto de la luz de los peces en el tiempo, para causar personas que pueden usar el personaje de la persona, lo que hay que hacer, para que no pierden los muertos de la persona a la forma de la persona. Para que no pierdan la luz de la persona que quiera este, en la parte de la persona. ¿Qué? Pero, no, el personaje de la persona que no tiene la persona con la persona, es diferente de la persona a la naturaleza. El chico de los 100 años en el año pasado, tiene tres personas en el caso de la edición de la edición. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¡Dale! 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 Taca ya no se enamoró el futuro. No se enamoró el futuro. Taca ya no se enamoró el futuro. Pero... Taca ya no se enamoró el deseo. Las sombras comenzaron a rodearlos. Zulu se volvió y siguió hacia el piso de arriba. Ken y Coromaru se dirigieron hacia arriba también. Pero... ¡Majorna! Si se destruyó Nux, todo es sin significado. Entendido. ¡Dios! ¡Vamos, Aikis! Todos se dirigieron al piso de arriba. ¡Vamos, Aikis! ¡Vamos! ¡Vamos, Aikis! ¡No es esto! ¡Vamos, aikis! ¡Vamos, Aikis! ¡Vamos, Aikis! ¡Vamos, Aikis! Necio hasta el final Una explosión Sonó desde abajo No hay marcha atrás Hora de seguir adelante 262 Takaya Y listo Ya estamos listos para enfrentarnos a Takaya Y sí, voy a hacerlo con el mismo grupo ¿Listos o no? Allá vamos A pelear contra Takaya Claro que sí Estamos más que listos Tátaro, pisos superiores Kun, justo como se había anticipado Takaya está sentado a un lado de las escaleras No, 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 no Pero ya está Pues no, para ti Ya no, no, no te sino No olvides Tira el montón de razones Musica No, nadie ¿Estas Esta calle sí que está loco. Esta calle sí que está loco. ¿Quién se ha hecho? ¿Quién se ha hecho? ¿Qué es eso? 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 Ah, sí, está acá. Hora de poner a todos en modo defensa. y si sacan ya vamos a las cargas mentales para fortalecerlo se me había olvidado desactivar pone ahí dice en el comando directo pero bueno no pasa nada y ahora sí nadie dice modo orgía una jugada muy arriesgada eso sí pero es lo que hay una tasca o satán y bueno la mejor así porque bueno este aunque no me da un más sacado voy a cambiar de práctica esta vez esta vez voy a atacar con maracán y después cargar el poder más un ataque convencional o algo por el estilo porque takaya puede que tenga ataques que en los que sean débiles así que mejor prevenir que lamentar le bajo la defensa ahora es bueno le bajo le bajé la defensa ahora el ataque matar un da y listo ahora sí voy a curar por seguridad y y y es inmune a la oscuridad y y y y y y y y menos mal que no coloque a satán o si no minato hubiera sido derribado carga de poder a pegarle más fuerte más 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 y y ahora sí y y y y y y Buena esa, Yukari Ahora sí Cortes de tempestad o mirada de flechas Cortes de tempestad Para pegarle más fuerte Vamos a enseñarle a ese loco De qué lado la máscara Iguana Una Iguidola Carga de joder Y Sionime Mejor ir lento pero seguro Bueno, menos mal que no tiene Ups, eso es malo Ahora sí Cortes de tempestad Eso lo veremos Matarunda Vaya daño que recibió Yukari Bueno De araja para... Bueno De araja para Yukari Eso es una emergencia Ojo Ay, Jiki se sobrecalentó Bueno, bueno Creo que me apresuré al activar el modo tortilla Ah, no Hora de ponernos en modo de defensa Megidol Ladón Esos ataques pueden superar barreras Vaya, vaya Menudo león que me he metido Marracunda Marracunda Para bajarle la defensa Ups, me equivocé Creo que me hice mis click Carga mental Voy a poner al modo de defensa Y ahí es que cure Yukari Tendrá que usar el... Media rama Está enfriado De araja Mmm, por menos alcanzará a sobrevivir Mmm, bueno Tendré que buscar una persona Para... Media rama Y ahí lo tengo Mmm, media rama Para todo el grupo El media rama El media rama no me basará esta vez A bajarle el ataque Y ahora sí Y ahora sí A pegarle con el pento Mmm, ese sí Aceptó Defensa Defensa Ah, se me olvidó ¿No? ¿Yukari? ¿Qué es lo que se puede dar? ¿Qué? No 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 Y ahora sí. AX en modo tortilla de nuevo. No. Mmm, sí. Pichu. Con la carga mental. Y falla. Bueno, bueno. Y falló. Voy a curar con media dama. Que comience. El modo tortilla, ahí sí. Mmm, bueno. Solamente tiene Garudain. Aguidain. Bufudain. Y Ziodain. Mmm. No, vamos a atacar. Vamos a atacar con... Ziodain. Se acabó el... El... Cambia, cambia. Y bueno. Y bueno. ¿Garudain? No lo sabremos hasta la que lo intentemos. Oh, espero no... No habría puesto cuidado sobre la carga mental. Oh, Yucari está mal de vida. Y ahora sí. Carga mental. Mira, esto ya está cargado. Y ahora sí. Alate. Con el Ziodain. Bueno, Kiko. Bueno, Kiko. Bueno, debería haber usado a Kiko con... Diaraja para... Para... Está seriamente herida. Parece que alguien solo estaba... Haciendo disparos y ya. Con el modo Orji. Ah. Yucari-chan no. Mirato tocará que revivir. Ah, Yucari. Realmente falta buscar la persona con... Samer Car. Y listo. Ahí está. Ananta. Samer Car. Para Yucari. Y aquí, Kiko, bueno... Tocará que usar Diaraja en sí mismo. Oh, se viene. Bueno. Voy a ponerle a todos en modo... Bueno, voy a... Diaraja con Minato. Y a curar. Y a cubrirnos. Creo que el modo Orji no es muy buena idea en esta ocasión. Oh, oh. Aegis cayó. Mmm... Bueno. Yucari para que después se iba a Aegis. Bueno, aquí con... Nam. Que ataque. Mmm... Se concentró. Vaya, vaya. Ahora... Ahora... Takaya está pegando más duro. Bueno. Tengo... Ah, sí. Tengo Medialaja. Medialaja. Me la estoy jugando. Modo de defensa. Parece que Atakaya está tomando doble turno. Yucari a revivir a... Digo, dije a revivir a... Aegis. Y Nato. Y Nato, por su parte, curará a todo el grupo. Ah, ok. Acomodar... El orden. Pero bueno. Me hace Atakaya sí que está haciendo un hueso duro de rober. Carga mental. Eso se está poniendo muy peligroso. Bueno, Aegis... Bueno. Con... Gracias a Aegis no fue tanto... Tan peligroso. La vaina no se ha puesto tan peligrosa. Voy a poner a todos en modo defensa. Y... Voy a darle a Aegis el modo... El comando directo, más bien. No más modo de hoy. Espero que no sea muy tarde. Ah. Fue... Bueno. Hora de dispararle. Y... Yucari. Mediarama con... El grupo. Aunque debe... Bueno. Con aquí lo voy a usar... Diara. Mediara. Diara. O no. No será necesario. Y ahora sí. Mmm. Mmm. Vamos a atacarlo. Ataques convencionales. Y... Minato lo remata. De líder a líder. Una... A eso llamo yo. De líder a líder. Y bueno. No alcancé a fusionar a... El Cebu. No. No puedo hacer nada de mí. No voy a matar. ¿Bienes miedo? Escucho lo que me canta. ¿Vale? ¿Tienes que no se vio que se vio que no? No. ¿Vale que se vio que no se vio que no? ¿Vale? ¿Vale que no se vio que no? No sé que no se vio que no. Me he dejo de nada. ¿En serio que no se vio que no se vio? ¿Quizas que no se vio que se vio? No se vio que no se vio. No se vio que no se vio. todos se están viendo más allá de las escaleras y listos ya estamos más que preparados pero lo dejaré para el próximo capítulo porque bueno de enfrentarnos a mí se viene una batalla muy muy pero es muy larga así que lo voy a dejar por aquí al cine o el otro día y vamos a ver y bueno no sé bueno ya nos enfrentaremos a nits y si voy a ir a ahorita vuelvo y listo vamos a ver y si creo que no podré echarme para atrás pero voy a dejar por aquí el vídeo y el otro día voy a ir a enfrentarme a nix así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duten en darle un like suscribirse si también no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo tus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego